Ellos están sofocados y no quieren que triunfen Pero no saben que estoy con el creador y no vale que bulle El cigareto está sofocado y anda expresando frustraciones por Facebook ¿Cuándo será que él va a entender que ya no me interesa que tú beses? Yo soy un tipo sencillo, humilde y a mí no me gusta el drama Pero si tú me tocas mi puerta, yo te voy a responder con Juana Un consejo te voy a dar y es que ya deje tu tema Para que vivas tranquilo y te evites un problema Recuerda la vida es una mejor, ponte a disfrutar Y deja tu tema manito, mira déjame vivir en paz El cigareto tiene un sofoque hasta con la ropa que me pongo Con el coche que manejo y con el whisky que me tomo ¿De dónde saco la plata? Para salir a rumbiar Y que ando en negocios turbios por ahí se ha puesto a comentar Mejor ponte pa...